Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes en las redes sociales como facebook y twitter se anda circulando un vídeo supuestamente de adrián estrada donde acaba con el mismo amigo noticias se sabe que ya en las últimas horas se está circulando como repito un vídeo amigos donde él acaba con el mismo sabemos que adrián estrada era muy conocido como un tiktoker youtuber instagram facebook subía vídeo short y la verdad amigo noticia la estaba rompiendo su vídeo que se hizo más famoso fue con el pasito perrón y se sabe mi noticia que estaba pasando una profunda depresión que él mismo la comentaba en su canal de youtube diciendo que llevaba años de estar llevando una fuerte depresión que él ni es mismo sabía cómo lidiarla tanto amigos se sabe que adrián estrada es recordado por el pasito perrón el cual le dio una gran forma y hizo que sus seguidores en las redes sociales aumentaran de manera considerable a través de sus redes sociales adrián estrada no sólo compartía sus diversos divertidos vídeos sino que además presumía que tuvo la oportunidad de conocer grandes celebridades amigos se sabe a mí noticias que en el vídeo que circula es donde él supuestamente se sube a una mesa y ustedes saben que amigo noticia de ahí se corta la grabación amigos en sus inicios adrián estrada se desarrolló como dj de música electrónica pero fue una profesión que ya no continúa amigos adrián estrada empezó subiendo algunos vídeos en sus redes sociales donde parodiaba diferentes situaciones que viven las personas sin embargo la popularidad de adrián estrada llegó con el pasito perrón y es que su vídeo se realizó en las redes sociales amigos él se encontraba comprando un carro para su hermana cuando escuchó el pasito perrón por lo que le pidió a su hermano que lo grabara porque él iba a bailar amigos nosotros amigos lamentamos este hecho la verdad que él tenía sus raíces mexicanas se sabe que le encantaba el chile la comida mexicana amigos pero lamentablemente falleció amigos yo soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo